Yo creo que este proyecto de ley que hemos presentado con el congresista José Cueto debería ser aprobado rápidamente porque hay militares que tienen 85 años y que están presos o están algunos prófugos por esta, no diré error, sino esta prevaricación. O sea, lo han hecho adrede algunos jueces y fiscales. Hola, hola. Buenos días, Nicolás. En realidad este es un proyecto de ley que busca reafirmar un principio elemental, que las leyes no son retroactivas. Aquí se ha venido aplicando de manera ilegal y prevaricadora de parte de jueces y fiscales el criterio de lesa humanidad para militares y policías que combatieron y derrotaron al terrorismo en las décadas del 80 y del 90. Es decir, les han aplicado un criterio que establece que no hay prescripción para delitos considerados de lesa humanidad, es decir, sobre todo vinculados a violaciones a los derechos humanos. Entonces, de esta manera han venido juzgando y procesando a militares por supuestos delitos cometidos en la década del 80 y del 90, cuando de acuerdo a las leyes peruanas esos delitos supuestos ya han prescrito, porque según la ley peruana los delitos prescriben a los 20 años. Es decir, por ejemplo, recientemente, en el año 2023, han juzgado y sentenciado al general José Valdivia Dueñas por un supuesto delito cometido el año 1988, o al general Petronio Fernández Dávila por un supuesto delito cometido el año 90, o al general Juan Rivero Lazo por un supuesto delito cometido el año 92. En el caso de haberse cometido esos delitos ya prescribieron. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma y el criterio de lesa humanidad recién se aprobó en el Congreso peruano el año 2003. Y explícitamente el Congreso dijo cuando aprobó esto que eso no era aplicable a supuestos delitos cometidos antes del año 2003. El propio Estatuto de Roma, en su artículo 24, también dice que no es retroactivo. Y la Constitución peruana, por cierto, dice también que no hay retroactividad. Así es que jueces y fiscales, como digo, influidos por ideologías neomarxistas, han venido aplicando este criterio de manera ilegal y prevaricadora. El proyecto de ley que hemos presentado con el congresista José Cueto lo que busca es simplemente reafirmar esta verdad incontrovertible, que esta ley no es retroactiva y que los juicios y sentencias que han sido emitidas en función de esta lesa humanidad son ilegales y deberían ser anulados. Ahora, se supone que la retroactividad solo funciona, lo que se llama la retroactividad benigna. Es decir, cuando sale una ley que se supone debe operar desde el día siguiente de su publicación, pero contiene algo que podría favorecer a un reo, ahí sí se aplica, pero cuando lo perjudica, no. No, digamos, eso es un principio, no es verdad. Ahora, lo que ustedes dicen es, no se puede procesar por el delito de lesa humanidad a nadie antes del 2003. Así es, así es, clarísimo. Lo has explicado perfectamente y de manera muy clara. Y eso, como digo, está establecido en todas partes, en la Constitución, en la propia resolución del Congreso que puso en vigencia el Estatuto de Roma y en el propio Estatuto de Roma, que es el que se está aplicando. Entonces, jueces y fiscales, de manera ilegal y prevaricadora, han venido aplicando este criterio. Ahora, tramposamente, ¿no? Ellos lo ponen, por ejemplo, en la motivación de la sentencia, pero no lo ponen en la sentencia misma, porque saben, saben perfectamente que están prevaricando, que están usando indebidamente una ley que no pueden usar, pero lo hacen. Y en la fundamentación se impone lesa humanidad y todas estas cosas. Entonces, yo creo que este proyecto de ley que hemos presentado con el congresista José Cueto debería ser aprobado rápidamente, porque hay militares que tienen 85 años y que están presos o están algunos prófugos por esta, no diré error, sino esta prevaricación. O sea, lo han hecho adrede algunos jueces y fiscales. Ahora, pero esto genera una controversia, ¿no? Porque la ley se va a aprobar en el caso de que se apruebe ahora. Pero lo que ustedes dicen es, esta ley lo que está estableciendo, ¿qué es? O sea, ¿cómo defines esta ley? Es una ley que dice que todo aquello que se hizo después del 2003, aplicando el delito de lesa humanidad, o sea, con delitos cometidos antes del 2003, no tienen una validez legal. Y eso, ¿qué implicaría? ¿A cuántos militares afectaría esto actualmente procesados? Mira, según datos del Ejército, hay 810 oficiales y suboficiales sentenciados, procesados e investigados. Los presos hay unos 35, más o menos, y hay varios más que están en procesos que podrían terminar y que seguramente terminarían en una sentencia, como nos muestra la experiencia. E incluso hay pedidos para que se agreguen más. Por ejemplo, yo vi un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en diciembre del año pasado, hace muy poco, donde le exigían al Estado peruano que juzgue penalmente a policías por un hecho ocurrido en el año 92, por un supuesto delito de violación de derechos humanos. Obviamente eso está prescrito, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pedía eso al Estado peruano. Entonces, esto no tiene cuándo acabar. Y por eso, esta ley lo que busca es anular estas sentencias prevaricadoras. O sea, se establece claramente que esto no puede ser aplicado a supuestos delitos cometidos antes del año 2003, y por tanto, los juicios que han sido, donde se ha usado este criterio prevaricador, quedan anulados. Ahora, en el caso de lo ocurrido, por ejemplo, en diciembre y enero del 2022-2023, ¿en ese caso sí se podría aplicar el delito de lesa humanidad? Podría, podría, en efecto, podría, aunque en mi opinión no se debería aplicar ni lesa humanidad ni ninguno de los delitos que supuestamente han cometido a la fuerza del orden, que lo que han hecho es cumplir con su deber y defenderse de ataques de turbas violentas. Pero, en fin, esa es otra discusión. Pero, ¿podría aplicarse? Sí, podría aplicarse, porque, como digo, está vigente desde el año 2003. Ahora, hay un tema, desde mi punto de vista, relevante en todo esto, que, es decir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los procesos contra militares que actuaron en las zonas declaradas en emergencia en las épocas de la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA, los procesados son, en general, militares. Y policías. Y policías, por supuesto. Y los civiles que tomaron la decisión de enviar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, cuando en diciembre del 82 se declaró que ocho provincias pasaban a control militar y los mandaron sin ninguna estrategia, sin ningún plan, a ver qué cosas se hacían con el tema de Sendero Luminoso y ocurrieron los errores y horrores que conocemos. Y resulta que los responsables son los militares y los policías y no los políticos. Porque nada de lo que ocurrió hubiera ocurrido sin la decisión de los políticos. Claro, pero ese criterio que tú estás señalando ahora no era usual en esa época. Esa cosa se ha inventado a partir de la década del 2000 con esta idea, que en mi opinión es absurda, de la autoría mediata. Entonces, cuando ocurre un hecho... No, claro, no puedes forzar la autoría mediata, pero lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, tomas la decisión de que las Fuerzas Armadas intervengan en Ayacucho para enfrentar la protesta, inevitablemente va a haber muertos. ¡Exitosa! No le vas a cargar el peso de la responsabilidad a los militares que dispararon el gatillo solamente, ¿no? Yo creo que los políticos deberían asumir su responsabilidad, pero en mi opinión no creo que tengan responsabilidad penal. Por eso yo estaba en desacuerdo, por ejemplo, con esta acusación de la señora fiscal de la Nación. Bueno, cuando era fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la señora Boluarte, el señor Otaro, y en fin, todos los ministros de Defensa Interior de aquel momento. Yo creo que no hay una responsabilidad ahí de ellos, ni tampoco de los oficiales y suboficiales que participaron en los eventos, ¿no? Pero, como digo, esa es otra discusión, ¿no? Claro, o para recordar un caso que de repente hicimos juntos, Fernando, cuando trabajaste en Mauta, ¿no? En la revista Mauta, estabas ahí, creo, todavía en esa época. Cuando, o fue con Hitler, que descubrimos las actas del Consejo de Ministros del gobierno de Alan García cuando decía, restablezcase el control de los penales preservando en la medida de lo posible la vida de los rehenes. Eso decía literalmente el acta del Consejo de Ministros donde se tomó la decisión de la intervención como se hizo, ¿no? Y pasó lo que pasó. El problema es que los que terminaron procesados fueron los marinos y los militares, y los policías. Y los policías, claro. Pero ninguno de los políticos que participó en ese Consejo de Ministros en la decisión que creó la cobertura para lo que se hizo. Sí, claro. Como te recordaba, en esa época nadie hablaba de autoría mediata ni de responsabilidad de los políticos en esas decisiones. Sí, pero ahí, Fernando, ni siquiera es una forzada autoría mediata. No es posible que si eres el presidente que decide todo, no tengas responsabilidad. No. Ahí ha habido órdenes explícitas, decisiones explícitas. ¡Exitosa! O sea, si tú decides, fíjate, yo lo dije acá. Si ustedes deciden meter a las Fuerzas Armadas en Ayacucho, ¿qué va a hacer un militar con una manifestación al frente? Le va a meter bala. Por Dios, qué poca asalada. Exactamente lo que pasó. Manifestantes, militares, posición de tiro, balazo, gente muerta. Trágicamente. Y eso no hubiera ocurrido si no se hubiera tomado la decisión de que ellos se hicieran cargo, cuando no les correspondía. En fin. ¿Cuándo se ve esto, Fernando? ¿Cuándo se vota? Bueno, no sé. No sé. Lo acabamos de presentar, digamos, hace algunas semanas. Y ahora ya depende de, primero, las comisiones a las que se ha asignado este proyecto y luego de la mesa directiva. Sobre todo el presidente del Congreso, que si es que las comisiones lo aprueban rápidamente y lo ponen a disposición del Pleno del Congreso, depende del presidente del Congreso si lo prioriza o no. Está claro. Está claro. Pero me imagino que estás listo para la controversia que viene. Esto va a generar bronca de todos modos. Muchas gracias, Fernando, por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Muy buenos días. Por supuesto, vamos a escuchar lo que tienen que decir del otro lado con respecto a esto.